México, Distrito Federal, a 17 de julio de 2015, excelentísimo embajador de España en México, Luis Fernández de las Alas Pumarín. La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos externa su preocupación frente a la implementación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la coloquialmente llamada Ley Mordaza. Ahora, tomando en cuenta que los derechos humanos son, como bien lo dice Andrés Vial, una síntesis de la experiencia histórica de la humanidad. Se recuerda que el propósito de un programa de derechos humanos es la expansión de un orden fundado en el desarrollo de la vida, la libertad, el trabajo y la justicia, y de un régimen democrático que permite la expansión de esas dimensiones esenciales a la dignidad humana. En el desarrollo de las relaciones sociales fraternales, que realizadas como fruto de la participación social y política creciente, permite el acceso a formas de desarrollo y a niveles de vida cada vez más dignos y justos, asegurándose con ello la paz. Esta ley viola los derechos y libertades fundamentales de los individuos elaborados tanto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de Derechos Humanos, particularmente el artículo 12 que declara que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación en todos los niveles, especialmente en los ámbitos político, sindical y cívico, lo que implica el derecho de toda persona a fundar con otros sindicatos y afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses. Esta ley viola también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Denunciamos que esta ley restringe las libertades fundamentales que toda democracia debe garantizar. Es por ello que incitamos a su gobierno a que valore la derogación de dicha ley y, al igual que le pedimos a nuestro país, se garantice la plena realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Atentamente, Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. No a la ley mordaza, no a la ley mordaza, no a la ley mordaza.